bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión más información hoy os traigo temas interesantes que también van a ir de la mano de una reflexión y es que en este caso ya hemos tenido movimientos de sony playstation los cuales ya me están pareciendo muy interesantes y los cuales ya están empezando a colocar sus cartas encima de la mesa para intentar cuanto menos salir del inmovilismo y empezar a demostrar que ellos también están aquí parte de estos movimientos se vienen de esta iniciativa play at home que para mí me parece una respuesta bastante interesante para los muchísimos movimientos para ese torbellino de información que estamos teniendo por parte de microsoft y su servicio de suscripción el game pass pero aparte de esto también os traigo las que ni un imprescindibles de las últimas horas y es que son y playstation ha presentado los mandos de playstation vierdos ya sabéis la tecnología de realidad virtual que será compatible con play station 5 cuando os hablo de que son y se está moviendo no simple y llanamente se está moviendo en el campo de regalar videojuegos sino que también los hemos visto moviéndose en el campo de asociarse con nuevos estudios para exclusivos second party y ahora también nos está mostrando la tecnología de realidad virtual cuanto menos los periféricos que ayudarán a la inmersión como veis en pantalla se asemeja más a la experiencia de oculus quest 2 no va a depender de cámaras externas con todo esto va a simplificar lo que sería la inmersión y me parece un acierto brutal y también nos confirman que va a tener gatillos adaptativos y vibración áptica al más por estilo dual sense a mí me alegra muchísimo absolutamente muchísimo que se apuesten por esta tecnología ya que sobre todo viene a darnos más opciones más posibilidades y más diversidad a lo que son nuestras partidas ya que la experiencia de realidad virtual es estrictamente diferente a lo que tenemos en sobremesa si nos centramos en los pasos adelante es a nivel de inmersión creo que esta tecnología independientemente de que pueda ser mucho más interesante gracias a la potencia gráfica de ps5 y gracias entiendo yo a las mejoras de periférico de este psson biar 2 pues también tenemos la más fácil adaptabilidad con el tema de los cables es decir sólo vamos a tener uno con lo cual lo simplifica todo pero es que encima con estos periféricos vamos a tener mucha más inmersión y eso me parece muy interesante así que personalmente estoy muy contento con este paso adelante que está dando son y playstation con la realidad virtual vamos ahora con el tema estrella y es que ha sido absolutamente tremendo como playstation ha vuelto a colocarnos su iniciativa play at home recordar básicamente su iniciativa en las cuales playstation nos regalaba juegos como una medida vamos a llamarlo de lucha contra la pandemia todo esto nació cuando estábamos confinados en casa y evidentemente pues era un detalle que te estuvieran regalando videojuegos totalmente gratuitos para que tú estuvieras entretenido y lucharás pues contra esas horas vamos a decirlo entre comillas de aburrimiento en este caso nos van a regalar todos estos juegos que veis en la imagen en el momento que los asociéis en vuestra cuenta serán vuestros para siempre vale esto quiero que quede claro esto no es que te van a acceder el juego durante un tiempo si tú te lo asocias en tu cuenta y vas a tener unos días para hacerlo los vas a tener asociados para siempre es decir es como si los hubieras comprado en este caso tenemos títulos tan interesantes como de witness subnautica incluso dentro de la realidad virtual cuidado con mos y astrobot que son dos pedazos de pepinos dentro de esta tecnología de hecho lo que se puede apreciar es que playstation está reforzando mucho su soporte al playstation vial ya no sólo en estos juegos que nos está regalando dentro de la iniciativa play at com sino que también por supuesto con los juegos que se han venido regalando en el plus y cuidado que el psn creo que también nos van a ir incorporando algo que ellos han ido ignorando durante mucho tiempo porque yo ya sabéis he sido usuario de playstation vial desde hace ya bastante tiempo y ni en el plus ni en el lado colocaban juegos de vial con regularidad por consiguiente tiene la sensación como que la estaban ignorando pero sí que es verdad que desde que jim ryan anunció oficialmente que se está trabajando en esta en este relevo generacional de las playstation vial hemos visto un cambio de tendencia muy interesante y esto personalmente vuelvo a repetirlo es una gran noticia dicho esto la guinda del pastel y es que el 19 de abril también regalan horizon zero down en su edición completa es decir incluye la expansión 19 de abril es decir hoy podréis asociarlos a vuestra cuenta esta comple edición ahora vamos con el análisis de todo esto y antes de nada quiero empezar siendo muy sutil porque sé por dónde vais a ir muchos por los comentarios porque ya me pasó con el vídeo hace muy poquito que hablamos no del estudio de jane redmond y yo hablé de que estará la respuesta de playstation no a todo el torbellino mediático que estábamos teniendo respecto a xbox y mucha gente me decía oye que esta no es una respuesta a la altura como intentando bueno quitar un poquito de credibilidad a lo que era mi titular evidentemente yo lo dije tuve que colocar un comentario fijado en ese vídeo y es algo que voy a tener que hacer en este también por eso prefiero hacerlo ahora antes de comenzar lo que sería el análisis y la reflexión de todo esto y no lo quitamos de encima si alguien me dice esto en los comentarios será que no ha visto el vídeo y por consiguiente pues le diré oye tío mírate el vídeo que lo acabo de decir aquí concretamente esto es yo dije en el comentario fijado que evidentemente la respuesta no está a la altura de los últimos movimientos de xbox y digo evidentemente porque comprar bethesda es una adquisición histórica que para estar a la altura estarías obligado a conseguir otra compra histórica algo que es muy difícil que se haga en el mundo de los videojuegos y no sé si se va a repetir en la historia una compra tan tocha pues evidentemente no está a la altura tampoco está a la altura de los movimientos tan salvajes del game pass que me está pareciendo una locura pero independientemente de que no está en altura sigue siendo una respuesta y evidentemente sigue siendo que rompe el inmovilismo y que playstation se mueve y eso es bueno y eso es positivo en clave competencia y sobre todo para la comunidad de este canal que tenemos el común denominador que amamos los videojuegos independientemente de la marca a la cual tengamos preferencias que yo entiendo que cada jugador tiene sus preferencias porque encima ahora las compañías se van desmarcando unas con otras y por supuesto esto ayuda a que cada jugador pueda encontrar su singularidad y que cada jugador puede asociarse a una compañía u otra en base a sus preferencias en este vídeo hablo de contraataque y mucha gente me dirá que no es un contraataque la altura repito no no es lo mismo regalar 10 juegos 11 juegos los cuales algunos son interesantes otros menos y sí que es cierto que horizon 0 da mucha gente me decía por las redes sociales oye es que este juego ya lo ha jugado todo el mundo pues fijaros da la casualidad que yo la expansión no la he jugado y que este regalito me va a venir muy bien para jugar la expansión entonces nunca viene mal y nunca se puede reprochar igual que yo decía y defendía que no se puede reprochar nada del fps post que encima es una maravilla una absoluta maravilla pero es que aunque no lo fuera no se le puede reprochar porque es algo totalmente gratuito y es algo totalmente opcional en este caso os puedo decir exactamente lo mismo podríamos extrapolar esas palabras a este vídeo pero sobre todo lo que yo veo interesante de toda esta reflexión es el hecho de que como ese torbellino mediático de xbox ha obligado a playstation a moverse y ya sabéis que la estrategia de dar información de playstation es muchísimo más hermética que la que tiene xbox es decir nosotros vemos a xbox como día a día nos van dando tacito tacito de información de igual ya sea de un juego del game pass ya sea de algo del gol ya sea de que mayor nelson en el podcast nos ha dado una pincelada ya sea que igual han filtrado algo así que vemos también como estos insiders o incluso webs especializadas en xbox como puede ser windows central también nos van dando pinceladas de información yo creo que también de manera inteligente y estratégica en el caso de playstation son muchísimo más herméticos y el hecho de que esta semana que ya veníamos desde el jueves con el evento de xbox bethesda que fue pues ya movió mucho lo que son los cimientos de la actualidad del mundo de los videojuegos los debates con aquello de los exclusivos desde ese momento no hemos dejado de tener información y por supuesto muy interesante esto obligado a playstation a moverse y es ahí donde tenemos la victoria es decir como el xbox game pass como todos estos movimientos como esta competencia está más fuerte que nunca y está obligando a playstation a moverse realmente creéis yo por lo menos no que estos 10 juegos que han regalado más horizon 0 down complete edition son por una iniciativa vía pandemia realmente creéis que el play at home es ahora en estos momentos cuando cuando se inició por supuesto que sí pero justo en este momento preciso cuando xbox es un torbellino mediático me regalas 10 juegos del play at home por la pandemia ahora que más o menos con la vacuna y con todos estos movimientos que estamos teniendo en algunos territorios encima se está destensando la cuerda me regalas 10 juegos yo creo que esto es un movimiento clarísimo mediático para que playstation también tenga su espacio a nivel de cobertura en términos generales y de hecho si os fijáis en las webs especializadas estamos teniendo ahora mismo como se ha pagado un patrocinio concreto del playstation plus aprovechando una oferta de un 25% de descuento he visto bastantes webs que se hacían eco de todo esto evidentemente es porque hay dinero detrás es vamos a decirlo una noticia patrocinada es decir playstation se está moviendo me parece muy bien que se mueva porque lo he dicho en infinidad de ocasiones y yo creo que estamos todos de acuerdo la competencia es importantísima para que el mundo de los videojuegos evolucione pero para una cosa todavía más importante para la salud del jugador y cuando digo salud me refiero económica porque estas compañías y yo siempre utilizo la frase de se tienen que pelear con nuestro amor dándonos más calidad y dándonos mejores precios y en este caso digamos que ese intercambio de golpes entre estas compañías concretamente esta semana se ha centrado en la llegada de videojuegos sin costa adicional tanto a lo que es el esbo sin paz por un lado como por supuesto es el play at home esta iniciativa de playstation por otro como siempre vuestro like y vuestra opinión importantísima en el canal si os ha gustado el like si no os ha gustado dislike cualquier cosa que queráis comentar como siempre sabéis que me encanta y nada más sigamos disfrutando juntos de los videojuegos hasta la próxima Chau! 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 Gracias por ver el video.